Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas Si aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa en una tarde de esas De aquellas con sabor a nuevo, de esas que con solo un beso tocabas el cielo Aquí estoy sentado en la cama, yo miro en el mapa para descifrarte Y busco en tu cuello que el frío se aleje y se anide una Venus en mar Del filo de querer soltarte, me desarmaste la mirada y quise quedarme Quédate para que sobran las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos ganando batallas, perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo hasta el resentimiento que a veces se cuelga Y dejo que un beso no salve, quédate la temperatura y vuelva a encontrarte Quédate para que sobran las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate bailamos allá en la cocina, vamos a tirar al vento la rutina Llévame al verano en que nos abrazamos en aquella esquina Quédate para que sobran las razones y nos falten años Quédate que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más y luego otro poquito más Quédate un ratito más y luego un poquitito más